Bueno, ese es mi plan. ¿Qué le parece? ¿Qué plan dices, loco? No me has contado ningún plan. Recién entraste y solo dijiste... Un plan. Este es mi plan. ¿Qué le parece? Era... Perdón, y tal. Es que a veces se me va la cabeza, Alberto. Mi plan es darle unos consejos para que mejore la imagen que está dando y tal. Así podrá usted convertirse en un seleccionador tan elegante como yo. ¡Toma, pedo! ¿Pero con quién te crees que estás hablando? Yo soy Diego, la mano de Dios. Yo no necesito consejos. ¡Toma, pedo! Anda a chuparla. ¡Que la mames! No, 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 no. Esa no es la forma y tal. Hay que tener el culo pelado. Sobre todo con los periodistas y tal. Eso es que la mames. ¡Que la sigan chupando! ¿Qué más que decís? Si vos siempre les insultás. Máteme, pero no me mientas. Yo no insulto a culo pelado. Los periodistas, yo los defino. ¿Qué son? Cobardes y mentirosos. Pues yo les llamo culo pelado. ¡Toma, pedo! Pero usted y tal. ¿Yo qué, pibe? Mirá, no me pongas nervioso. Que estoy muy relajado desde que el médico me prohibió la... ¡Achus! La Coca-Cola. Ya sabes, por el azúcar. No, 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 no. Y tal. O sea, yo no le pongo nervioso. Solo le aconsejo. Por ejemplo, ¿qué es eso de celebrar un gol tirándose en plancha y tal? O sea, no ve que se le puede dar culo pelado. Que no me llamo Alberto y anda a chuparla que vos chocheas y no quiero escuchar sus consejos. Adiós, culo pelado. ¡Achus! 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 ¡Achus!